Madrugado, toda la gente, mira, está lleno, está lleno. Vamos a hacer el siguiente reto. Si la gente, una persona, se nos acerca y nos enseña un tatuaje que nos dé risa, porque hay tatuajes a tatuajes, ¿eh? Que esté chido, que esté chido. Si ese tatuaje a nosotros dos nos da risa, les vamos a regalar dinerito, papá, dinerito. ¿Nos acompañan? ¿Quiere ver los tatuajes de la gente? Véganse para acá. ¡Vámonos! Ya tenemos a nuestro primer participante, Johnny. Oye, comadre, ¿pero si traes el tatuaje que más me dé risa? No. ¡Ah, sí! A ver, por ejemplo, ¿qué traes? ¡No, no te vas a enseñar! Espérate, primero tienes que explicar por qué te da risa a ti y por qué crees que nos dé risa a nosotros. Porque es la inicial de mi ex. ¡Ah! ¡Madre, cucaracho! ¿Y sigue siendo cucaracho o regresó contigo? Es cucaracho. ¿Completo? Completo. ¿Dónde lo tienes? Aquí. Ah, no lo puedo enseñar. Cuéntanos una historia, una historia que dé risa de tu ex. Me cambió por mi amiga. ¡Ah! No, no podemos darle publicidad a la amiga porque no se lo merece, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Perla. No, el ex. Jorge. Ya dijo los dos. Dale de lana porque ya quemaron los dos. Ya encontramos a otro candidato que nos va a enseñar tal vez un tatuaje que en realidad sea muy chistoso. No, no tengo estos, pero... ¿Eres chef o qué? No, pero soy cocinero, me dedico a la cocina. ¿Eres chef? Soy cocinero. ¿Qué onda? Ah, ese es con pluma. ¿Sí te da risa o no le da risa ahí en el estudio, camarita? ¿Sí te da risa o no? Parece una pila. ¿Pues le damos dinero o no? Se gana dinero. Se gana dinero, compadre. ¿Algún saludo que le quieras mandar a toda la gente que te está viendo? No, bueno, más a mi jefita, que le quiero mucho. Yo sí me voy a tatuar. Yo también. ¿Me tatuó gente? Regia. Pues vámonos. Vamos a tatuarlo, vámonos, vete. Vamos a tatuarlo, vámonos.